como enton amigos buenos días buenas tardes bonito friday, bonito, bonito friday dicen por ahí miren donde hay la compa rala andamos en la ciudad de tacoma me mandaron a dejar un tubo maldita sea me sonó cerca de mi casa y me mandaron a 17 millas y les voy a mostrar que es lo que me dieron a llevar ese miren ese es ese tubo ese tubo no llevo pasajeros pero llevo un tubo me llevaron de un negocio ahí me dicen oye puedes llevar esto te vamos a pagar el viaje oh está bien me ando rentando le digo usted échelo no sé cuánto me vayan a dar pero va a ser mejor que llevar un pasajero de esos que se portan mal a veces nada más que me gusta esta zona hay mucho espacio las casas tienen mucha mucha yarda dicen por acá mucho jardín en frente atrás estas casas están a la orilla de tacoma al al lado del del este este esta ciudad tiene una reputación brava de 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 personas no no es que sean malas simplemente en el pasado tacoma tenía una mala reputación ya con el tiempo ya ya se compuso la cosa pero aquí andamos me gusta esta ciudad porque tiene mucho espacio las calles son grandes amplias lo malo que hay mucho tráfico porque hay hay una población muy grande yo siento que esta ciudad como son tres cuatro ciudades juntas hay de tener no mínimo unos trescientos mil habitantes por mínimo ya combinadas con las otras ciudades el sur ya puede ser arriba de medio millón de habitantes hay mucho trabajo pero no pagan tan mejor como en Seattle acá hubo acá hubo acá está la tarifa del estado pero fíjense lo que hizo Google ustedes saben que estas compañías cuando cuando las pegan a la pared a la regla que siga la ley que tengan una ley que seguir no les gusta entonces esta ciudad ellos pagaban setenta y seis centavos cuando en Seattle pagaban un dólar ocho ah ellos decían que esta ciudad era pobre y que tenían que bajar las tarifas que para ayudar a la población a que tomara uber sesenta y seis centavos señores nadie trabajaba en esta ciudad ahora como ya le pusieron la tarifa de todo el estado que el estado dice a mi no me importa los choferes deben de ganar un precio justo por milla y por minuto saben lo que hizo estas compañías saben lo que hicieron y yo no sabía porque un viaje salía tan barato no sabía yo no entendía hasta que me puse a analizar pues saben en revancha uber quitó el precio mínimo de recogida así que cuando tú le llegas al cliente empieza la tarifa casi en cero de ahí te pagan el minuto y las millas pero eso te quita un mínimo de tres dólares porque he visto que los viajes pequeños nada más me pagan el tiempo y la milla que recorrí no pagan el precio base aquí estamos llegando donde está este este lugar oh son unos plomeros buen viaje era una parte para unos plomeros eh mandaron una parte me dieron treinta y tres diecinueve no sé si me vayan a propina pero pues eh son treinta y tres marrucos son mejor que los menigos viajes esos de dos tres dólares híjole no sé ni de dónde estoy porque como no conozco esta ciudad me va a tocar poner el gps para salir de aquí porque no conozco dice uber que quieren oír de mí que quieren oír de mí uba dice we like to hear from you cochinos quieren que les miente ok son unos plomeros mandaron una parte a unos plomeros pero bueno le estaba diciendo para cerrar el video ah uber quitó el precio base entonces ehh híjole que les puedo decir así es de que cada viaje que tomas con uber es dos tres dólares menos ah si ustedes se fijan los viajes normales de uber traen un precio base que setenta y cinco ciento uno cincuenta entonces ya cuando arrancas el viaje ya estás arrancando con un mínimo de tres dólares bueno pues aquí uber no tiene ningún mínimo o sea no tiene mínimo es llegas empiezas el viaje y si llevas si llegas el cliente una milla nada más te pagan lo de la milla y te pagan los minutitos de la milla que te vienen dando tres cuatro dólares por un mínimo por eso es que salen un poco más más barato yo decía si ganamos lo mismo por el del estado porque es de que me sale el viaje muy barato ah pues me puse a analizar el viaje descubrí que quitó el precio base y por eso es el que nos está afectando esa parte los dejo voy a concentrarme en la carretera porque aquí no conozco voy para allá